Isaías continúa esta bella descripción del Mesías mencionando Hijo nos es dado. Uno de los títulos que el Mesías recibiría sería Hijo del Altísimo. Aunque la palabra Hijo sea un título, nos habla de su naturaleza. El Mesías tendría la misma naturaleza de su Padre y además en una posición de cercanía y familiaridad. Y todos estos significados en ese título nos serían dados a nosotros como raza humana. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14 leemos, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era el resplandor de la gloria del Padre, pero cubierto por la naturaleza humana, de la misma manera que el sol brilla a pesar de ser eclipsado o nublado por las nubes. Cuando nos relacionamos con otras personas, entre más les conocemos, más vemos sus debilidades y flaquezas. Pero este no era el caso con nuestro Salvador. Los que estuvieron más cerca de Él, vieron más y más la gloria del Padre. Lo mismo sucedía con sus enseñanzas. Los que estaban más cerca de Él, veían la gloria de su divinidad. ¿Qué has visto tú de Jesús? ¿Sólo su parte humana? ¿O has podido conocer su poder transformador? Hoy puedes hacer una profunda experiencia con el Salvador. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días. Amén. Amén.